...puntó a puntuar esta información referida a una encuesta de imagen positiva y negativa de distintos gobernadores, intendentes, políticos en general, donde el gobernador Ricardo Quintela ocupa un lugar muy malo, que también se lo mencionábamos ayer, que eran de los números que le habían entregado, y que lo habían desdibujado, esa sonrisa que tenía. Estamos en línea con Cristian Boutier, director de CB Consultora, quien hizo este muestreo y a quien ya saludamos. Cristian, muy buenas tardes. Boutier, o Boutier, ¿cómo lo pronuncio bien al apellido? Daniel Quintero de Radio Fénix, te saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Boutier. Boutier, con acento la E. Cristian Boutier, ahí está, director de CB Consultora. Cristian, bueno, ¿cómo llevaron adelante este muestreo que veo que abarcó a todo el territorio nacional? ¿Por qué están hablando de gobernadores, intendentes, todos los políticos? ¿Y qué se midió? ¿Imagen negativa y positiva, nada más? Sí, así es. Nosotros este estudio lo venimos haciendo en el 2020 regularmente. Son 24 encuestas simultáneas, una en cada provincia para conocer la imagen de cada gobernador en su provincia, con muestreos que van de los 700, de los 600 a 1.100 casos, de acuerdo a la provincia, para tener más o menos un 3,5% de margen de error. ¿Y es de gobernador nada más, Cristian? No, 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 no. No, porque, a ver, por ejemplo, en el caso de La Rioja, que hacemos, estoy buscando a la cantidad de casos que hicimos en La Rioja, hicimos 631 casos. A ver, nosotros el 50% tenemos que le toma de muestra en la ciudad de La Rioja, con lo cual reforzamos un poco más, llegamos a los 385, y ya tenemos un corte especial de la imagen que tiene, por ejemplo, en la ciudad de La Rioja. Entonces, lo que vamos a, por ejemplo, en Córdoba, en Córdoba hacemos una encuesta de 900 casos, 450 casos son de la ciudad de Córdoba aproximadamente, con lo cual tenemos el corte de cómo está la imagen de rayón entre los capitalinos. Y así paulatinamente, para conocer la imagen de cada gobernador en su provincia, y la imagen de cada intendente en las principales ciudades del interior del país. A ver, Cristian, vamos por La Rioja primero. ¿Qué encontraron acá en nuestra provincia? Bueno, en esta encuesta hecha del 1 al 4 de abril, muestra de 631 casos en toda la provincia, tenemos a Ricardo Quintela, que tiene una imagen positiva del 46,7, y una imagen negativa del 49,1. Si la desglosamos, el 23,4 de muy buena, el 23,3 de buena, el 21,2 de mala, y el 27,9 de muy mala. 4,2, no tiene opinión. A ver, el dato acá es que si uno analiza los extremos, el muy buena y el muy mala... El muy mala le gana el muy buena. Sí. Claro. Con lo cual, el análisis es, hay un núcleo duro opositor, más fuerte que el núcleo duro oficialista. Cristian, y cuando le ponen en flechita para abajo, es que más bien está... O sea, que todavía puede aumentar la negativa. No, la flechita para abajo es comparada a la última medición de febrero, que tenía el 48,3 de positiva, y ahora tiene el 46,7. Y es la que bajó comparada a la última. Perfecto. ¿En cuanto a la intendencia de la capital de La Rioja? Bueno, en cuanto a la capital de La Rioja, tenemos a Inés Brizuel y Doria, ocupando el puesto 12 de este ranking, subiendo su imagen, una encuesta de 416 casos en la ciudad de La Rioja. Inés Brizuel y Doria en la ciudad de La Rioja, 54,6% de positiva, 40,9% de negativa. Si lo desglosamos, tenemos el 24,1% de muy buena, 30% de buena, 30,5%, 13,3% de mala, y 27,6% de muy mala. Ahí también tenemos que el núcleo duro opositor es más grande que el núcleo duro oficialista, pero tiene mayor protección del buena. Eso es el limitante que tiene Ricardo Quintela. Y subió su imagen comparado a febrero, ya que tenía el 52,3%, y ahora tiene el 54,6%. Tiene 54,6% de Inés Brizuel y Doria de imagen positiva en la capital. En la capital. Cristian, ¿cómo está Córdoba? Que tengo amigos que escuchan desde Córdoba, esta radio se escucha mucho en Córdoba, hay muchos riojanos en Córdoba que se informan por Fénix. ¿Cómo están ellos allá, en cuanto a intendente y posible gobernador? Bueno, Juan Schiaretti está en el puesto quinto de este ranking de gobernadores con el 64,7% de positiva, 31,5% de negativa, bajando su imagen. También bajó tres puntos comparado a la medición de febrero, de año 67,9%. Y Martín Yallora está primero en este ranking de intendentes capitalinos, teniendo el 63,8% de positiva entre los vecinos de la capital, de Córdoba, sobre el 31,8% de negativa. Incluso bajó su imagen, de año 65,5% en febrero. Pero bueno, la caída no fue tan adulta y la mantiene primero en este ranking. ¿Cuál es la positiva de Yallora en capital de Córdoba? 63,8%. ¿63 de positiva? Sí. Bien. Es que, a ver, la capital, a ver, lo que se está dando en términos electorales en la provincia de Córdoba, es que se está rompiendo esa circunstancia donde el peronismo se hacía fuerte en el interior, y obviamente contrarrestaba lo mal que le iba en la capital. Acá la capital le va mejor que en el interior, ya que en el interior Luis Juez está mejor posicionado hasta el momento. Ah, en el interior, juez, pero pasa que cuánto, el tema del porcentaje tenés en capital, ¿no? Si lo puede... No, en la capital es el 43% de los votos y en el interior, bueno, está el resto. Lo que pasa, a ver, es que Martín Yallora, el plus que tiene es que no tiene mala imagen en el interior, tiene desconocimiento. Claro, no lo conoce. Entonces, no es lo mismo revertir imagen negativa y convertir en imagen positiva que convertir desconocimiento en imagen positiva naturalmente en intención de voto. Es un trabajo menos complicado. Lo que le pasa a Luis Juez es que él tiene, sí, una imagen negativa sólida en la ciudad de Córdoba, producto de la experiencia que tuvo como intendente del 2003 a 2007. Este creo que va a ser el gran talón de aquí de Luis Juez de cara a las elecciones. La verdad que me sorprende el 63% porque he estado en Córdoba y he estado con gente, amigos, vecinos de amigos que se quejan mucho de la intendencia de Yarjora. Me llama la atención el 63% de imagen positiva. Pero bueno, no tengo herramientas para ponértelo en duda, ¿no? Tampoco. No, es que nosotros, mira, me pasa mucho en estos momentos donde no estamos ni en proceso electoral. Bueno, ahora sí tenemos un proceso electoral el domingo que viene en Neuquén y Río Negro que se vota gobernador y acabamos de procesar unas encuestas ahí de cara a las elecciones. Pero, ¿qué no está pasando en otras provincias donde todavía no están definidos los candidatos como es el caso de Córdoba? Hay muchos supuestos y conjeturas. Entonces, como que todavía no están los candidatos presentados sobre la marcha más allá de que todo el mundo sabe que el juez va a ser el candidato más allá de que todo el mundo sabe que el juez va a ser el candidato. Entonces, todavía no dice el crimen electoral. Ahora, ¿qué sucede en la ciudad de Córdoba? Recordemos que Ramón Mestre que fue el anterior internete se fue con el 70% de imagen negativa. Con lo cual, lo poquito que podía hacer Sallora, no tan mal como lo hizo Ramón Mestre, iba a ser positivo para la evaluación. Ha sido tan malo lo anterior que haciendo un poquito mejor ya eras Gardel, claro. Y sí, a ver, la gente hace psicotomía rápida. Y otra cosa muy importante creo que acá radica todo y por qué la Sallora tiene estos niveles de imagen positiva. El gobierno de la provincia de Córdoba hizo un esfuerzo muy grande, pero una inversión muy grande en obra pública en la ciudad de Córdoba en vez de enero de lo que pasó en el interior en estos últimos cuatro años. A ver, yo soy oriundo del interior, yo soy de Río Cuarto, recorro mucho el interior de la provincia de Córdoba y te puedo asegurar de que no se ve este auge de obras que hubo del 2015 al 2019 desde el 2019 aplicar al 2023. Con lo cual, no me sorprende que Luis Juez, en realidad, que hacemos por Córdoba no esté tan sólido en el interior y que sí se la recuperó en la capital porque las obras que se han hecho en la capital a comparación de las obras... Bueno, a ver, Jorge, acá pasa lo mismo. Acá tenés un gobierno empecinado en recuperar la capital que perdió en las últimas elecciones, vuelca todas las obras a la capital y en el interior poquito y nada. Incluso ya hay motivo de enojo en algunos intendentes que dicen che, todo para la capital. Es más o menos lo que me contás de Córdoba. Totalmente. Bueno, y eso también es un talón de Aquiles de cara a las elecciones. Pero, guarda, está sucediendo mucho en muchas provincias donde... Bueno, por ejemplo, el caso Formosa. Acabamos de medir en Formosa. Estamos viendo de que ya lo que usaba Infran, por ejemplo, para contrarrestar lo no tan bien que él iba en la capital donde la ciudad de Formosa y Clorinda incluso eran sus talones de Aquiles, lo contrarrestaba con las comunidades aborígenes, con las localidades del interior profundo formoseño donde sacaba el 95% de los votos. No discuto la forma en que vos sacabas tu voto, pero bueno, así decían después los escrutinios. Estamos viendo de que se están dando otros procesos y bueno, a ver, es parte también de esta decisión que toman los gobernantes, ¿no? ¿La gente le miente al encuestador? Ah, qué buena pregunta. No te puedo decir que todo el mundo te dice la verdad, pero la mayoría sí te lo dice. El problema es que no sabe dónde está cuando el distrito y el universo es muy chico. Todo el mundo piensa que es un pueblo de mil habitantes, es re fácil encuestarlo, es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque vos necesitás una X cantidad mínima de casos para que la ecuación muestral sea representativa y es la ecuación muestral. Es muy accesible cuando el universo es grande, ergo, una encuesta a nivel nacional de dos mil casos tiene un margen de error de tres por ciento. Una encuesta para tener tres por ciento de margen de error, por ejemplo, en la provincia de Rioja, también es de dos mil casos. Y una encuesta para tener el tres por ciento de margen de error en una localidad de quince mil habitantes, no son dos mil casos, pero sí estamos hablando de cerca de setecientos, con lo cual es para prácticamente un censo. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, perdón por esta buena pregunta y me ayuda a explicar algunas cuestiones. Por favor. El problema radica en que cuando el universo es chico es mucho más complicado y cuando el universo es grande es mucho más accesible. Y no digo que mientan, pero cuando la gente se siente muy invadida y el universo es chiquito porque una localidad es chica y ya se puede haber complotado cierto posicionamiento que no es lo que se demuestra después en el curso. No, ¿sabes por qué la pregunta, Cristian? Porque yo tengo 50 años y hasta hace no tanto las encuestas antes de una elección solían ser no digo exactas pero muy, muy, muy cercanas después a lo que se daba el domingo a la noche, ¿no? el resultado. En algún momento hubo un quiebre que noté que las encuestas de hecho mucha gente dice ah, las encuestas son todas arregladas compradas las paga el que las manda a hacer entonces le dan ganador a ese en un momento las encuestas empezaron a y yo ponía de ejemplo Macricioli nos decían que iba a ser 20 terminó siendo 2 puntos raspando por eso digo la gente dejó de decirle la verdad al encuestador o qué pasó, ¿no? No, 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 no no, no, a ver lo que pasa es que se están probando nuevas metodologías todo el tiempo producto de obviamente de acortar las urgencias que tienen los políticos principalmente vienen y dicen quiero hacer un un tracking diario de 3.000 casos nacionales ¿cómo haces? o sea, yo le digo y presenciales o sea no te da la logística hay que poner un ejército de 500 personas a trabajar entonces para lograr ese tipo de urgencias para ver ese tracking y necesitan usar otro tipo de herramientas como puede ser el online como puede ser el IBR como puede ser otra entonces lo que pasa es que probar nuevas metodologías es eso es ir experimentando y nosotros lo que sí tenemos son los procesos electorales desde una localidad chiquita hasta una provincia o una nación toda elección nosotros medimos para ir justamente pudiendo la metodología y bueno lo mismo esta encuesta por ejemplo ahora de Neuquén y Río Negro la elección el próximo domingo que la vamos a difundir ahora en los próximos minutos no es que lo encargo a alguien o sea lo hacemos porque queremos ir testeando la metodología y dejando registro ¿quién gana en Río Negro? Beryl Tinnek no van a cómodamente o 20 puntos de diferencia ¿quién? Beryl Tinnek el que era el antiguo gobernador de la fuerza juntos somos Río Negro Beryl Tinnek ¿cómo es el apellido? es Beryl Tinnek es con WB Beryl Tinnek pero se pronuncia Beryl Tinnek ¿él va a ganar en Río Negro el domingo? sí anotámelo bien para ganar y bien para ganar y gana con una empresa diferente recién le pregunté como la quiniela es como la quiniela es como la lotería anotámelo 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 en las fotos yo no creo en los encuestadores no creo en las encuestas mi nombre es Gustavo no, no puede decir eso a mi amigo se lo digo ahí en la cara ¿qué querés que se lo des? se lo digo telefóricamente no le puede decir eso a mi amigo Jorge a Cristian para mí son todos no money no play no, no, no es así no es así no es así Cristian no le llevé el apunte a Gustavo mi colega no pasa nada no pasa nada porque es producto también de lo que ha sucedido a los seres humanos vos lo dijiste a ver acá la única forma de revertir esa desconfianza y con confianza y con trabajo ahora como está el país como está el país Cristian Daniel y yo puedo decirte pierde el frente de todos gana fulano y obvio porque están haciendo un mal gober se entiende ¿no? lo que te digo anda a consultar anda a consultar a la gente por ejemplo ¿qué decía de La Rioja que no lo escuché? y en La Rioja tiene 54 de imagen positiva la intendenta y el gobernador tiene una imagen bastante mala del 46 pero después aparecen encuestas del lado del gobierno que dicen todo al revés por ejemplo entonces yo no eso no es como decir si todos los periodistas son honestos y no todos los periodistas son honestos no todos son así me parece que generalizar es un error yo hablo con mi trabajo y creo que lo iré demostrando a ver lo queremos ir demostrando paso a paso con las elecciones a México ahí está primera prueba a la de Río Negro Cristian ¿cómo se elige al encuestado? voy a la guía me fijo es un lío yo una vez hice encuesta es un lío ¿cómo elijo al encuestado? donde vive la razón social la edad ¿cómo se elige al encuestado? a mí nunca me hablaron para hacerme alguna pregunta ni los del rating de la televisión tampoco yo una vez laburé para un encuestador me acuerdo Cristian y me daban un mapita de la manzana y yo iba a tal casa y mi amigo iba a la de al lado y así era todo y alguna no otra era todo un sistema no era tan fácil sí no 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 tiene que ser por eso tiene que ser todo a ver el rigor científico es no hacer un coincidental sino es diaramarlo después hacer las ponderaciones correctas por franjas etarias por nivel socioeconómico por nivel educativo por actividad son muchas las variables que uno tiene que cruzar para que justamente tenga rigor científico ahora si agarramos twitter y decimos hacemos una encuesta en twitter y lo que dice twitter no lo tomamos como raro bueno serán las consejeras después vuelven lo mismo las únicas que hablan son las urnas y ahí te va a decir quién hizo un buen trabajo y quién no ahí está Cristian se jugó ya Río Negro ¿cuál es la que viene después en la agenda? no no ese mismo día se vota en Neuquén también ¿y en Neuquén quién tienen ustedes? nosotros en Neuquén tenemos un empate técnico entre Rolo Figueroa y Kofman que es el del movimiento popular Neuquino con una diferencia de dos puntos a favor de Kofman estamos anotando todo está picante ahí está picante estamos anotando todo para ver si Cristian hace un ratito hablé con otra consultora hasta la última y te agradezco mucho el contacto Cristian hablé con otra consultora no le pregunté entre qué fuerzas pero la pregunta fue ¿hay balotage? ¿a nivel nacional? sí, en octubre sí, totalmente ¿va a haber balotage? no hay forma de que nadie gane en primera vuelta o sea, tener un Millet con 20 puntos con proyección de pescar desencantados de ambos espacios no hay forma de que nadie gane en primera vuelta no hay forma de que nadie gane en primera vuelta a que se concentre como fue en 2019 Cristian, muchísimas gracias por este contacto no, por favor hay disposición que andes bien Cristian Butié de SB Consultora con números que están en Fénix 951 una consultora de Córdoba ¿no? de Córdoba de Córdoba ¿vos creés en las encuestas, Dani? sinceramente hasta un momento hasta cierto momento porque me ven empifiando un montón a nivel internacional a nivel internacional me acuerdo cuando fue la del Brexit la del Brexit la del Brexit fue la más claro ¿la de Donald Trump? la de Donald Trump en Estados Unidos que ganaba a los demócratas no sé por cuánto terminó ganado a Donald Trump ¿sabés cuál otra fue? una consulta que hizo Colombia Brasil si de más lejos vamos a Brasil ahora ¿eh? no, de Brasil creo que ¿te acordás que en un momento Lula le llevaba 20 puntos? ¿por cuánto ganó Lula? que haga aclarar que acá sacamos encuestadores serios por las dudas si son encuestadores serios amigos de ahora que sos el defensor de los encuestadores vos sos la FIP de los encuestadores no, soy el que saco las notas al aire es que lo podemos debatir con lo que está ahí del otro lado que no podemos ahora no puedo yo expresar mi pensamiento mi idea creeme que con esa camisa puedo hacer lo que quiera un tipo que se pone una camisa así puede hacer lo que quiera ¿te acordás Brasil? que Lula 20 puntos ¿te acordás? por 200 votos perdió Macrisioli 20 puntos 2 puntos pero había otra más una 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 compulsa que hizo Lazo también que daban que iba a ganar ¿qué proponía? ¿en una reforma de la constitución? creo la cuestión que las encuestas el tipo le daban estaba muy tranquilo con que iba a ganar porque las encuestas le daban ganadores también y hay algunas encuestas encuestadoras que son tendenciosas escucha son tendenciosas te van llevando para que conteste lo que ellos quieren que conteste de las que vos decís también hay obvio claro que sí que hay de todo es un mundo marita debería